¡Suscríbete al canal! ...quien es Eulogio del Pino y Nelson Martínez, un tema sobre temas de corrupción y el día de hoy el defensor del pueblo, Tarek William Saab, también se pronunció sobre estas detenciones. Usted, como exdirector de esta estatal, cuéntenos un poco sobre estos vicios que ya se han venido denunciando en el pasado, pero el día de hoy amanecemos con estas dos detenciones. Bueno, ciertamente la producción petrolera de PDVSA viene despeñándose. Durante mucho tiempo, el gobierno decía que PDVSA estaba produciendo más de 3 millones de barriles diarios. Finalmente, tuvo que confesarle a la OPEP que la producción petrolera había caído a 1.950.000 barriles. Tuvo que confesarle a la OPEP que nada más que en el mes de septiembre la producción cayó en 130.000 barriles diarios, cifras sin precedentes. Y tuvo que confesarle a la OPEP que desde enero del 2016 hasta septiembre del 2017 la producción cayó en 700.000 barriles diarios, nada más y nada menos. ¿Cómo se hace para que una empresa tan sólida como era PDVSA pueda experimentar semejante caída? Yo diría que tendríamos que irnos atrás, hasta el 2002, cuando despidieron a 20.000 trabajadores de PDVSA, que en promedio tenían 15 años trabajando para la industria y que acumulaban más de 300.000 años de experiencia y conocimiento. Aquello fue el 50%, la mitad de todo el personal de PDVSA, pero como los despidos se concentraron en la nómina mayor, pues fueron 300.000 años de experiencia y conocimiento del cerebro de PDVSA, descerebraron a PDVSA. De ahí en adelante, durante mucho tiempo, los efectos fueron progresivos, continuos. No se notaban porque hubo un momento en que los precios del petróleo estaban a 114, 116 dólares el barril y eso lo escondía todo. Pero la ineficiencia fue brutal. Al mismo tiempo, durante esos años de precios altos del petróleo, por PDVSA pasaron un millón de millones de dólares. Un millón de millones de dólares. No es cualquier cosa. Ese dinero fue manejado y fue administrado sin el control de nadie. En la PDVSA anterior, estaba sometida al control de la Contraloría General de la República, de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Contraloría del Senado, del Banco Central de Venezuela, del SEC, de la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Eso todo se desmanteló. De manera que un millón de millones de dólares fueron manejados sin el control de nadie y desde luego surgieron casos de corrupción tremendos. Esto no es nada nuevo. Tal como tú decías, esto se viene denunciando desde hace muchísimo tiempo. Lo que extraña es el momento y la forma. Extraña por qué ahora es que vienen a hacer estas denuncias que por lo demás. Esto que acaban... La forma aparatosa como detienen al presidente de PDVSA y al ministro de Petróleo con policías enmascarados, soldados enmascarados, con ametralladoras. ¿Qué es esto? ¿Acaso, independientemente de cualquier otra cosa, eso no eran señores peligrosos? ¿Qué pretenden hacer con esto? Están montando un show, evidentemente. La detención tiene que tener alguna justificación. No solo fueron ellos, por cierto. Por un lado, anuncian también 65 altos ejecutivos de PDVSA que fueron detenidos y antes habían detenido a la directiva de CITGO y antes habían detenido a 10 altos ejecutivos más de PDVSA. O sea, es una situación masiva. Es que de la noche a la mañana se dieron cuenta de esta brutal caída de la producción petrolera. Es que ellos no sabían que no iban a poder pagar la deuda de PDVSA. Recuerdo que entre el 2015 y el 2016 vencían unos bonos de PDVSA por una cantidad importante y en vista de las dificultades de flujo de caja de liquidez que tenía la empresa, los reprogramaron los pagos esos para el 2020. Y en ese momento se negoció con los tenedores de bonos, de esos bonos, darles en garantía el 51,1% de las acciones de CITGO. Operación a la cual yo me opuse, infinidad de oportunidades, pero no era una operación escondida. Yo escribí varios artículos y participé en varios programas. Aquello era una locura, pero una locura que evidentemente contaba con el respaldo del gobierno. No era este señor presidente de CITGO para la fecha, actual ministro, que tienen acosándolo de haber hecho esos bonos de espaldas del gobierno. Lo que llama la atención es que estos dos personajes son vinculados al gobierno nacional y el mismo Loggio del Pino había tuiteado a través de su cuenta que dándole las gracias al presidente Nicolás Maduro por haber trabajado y también un legado al expresidente Hugo Rafael Chávez Frías. Pero a pesar de eso, de que son vinculados al gobierno, fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La pregunta era ¿por qué ahora? Y la siguiente pregunta es, se tiene este tema, petróleos de Venezuela, este bosquejo que nos acaba de dar un poco sobre esas denuncias que ya se sabían y que el día de hoy amanecen estas dos figuras públicas detenidas. ¿Pero qué va a pasar ahora cuando ahora se tiene también un nuevo presidente de PDVSA que es un militar? Es Manuel Quevedo. ¿Qué significa esto? Bueno, yo no tengo nada en contra de que un militar sea presidente de PDVSA. El primer, el presidente fundador de PDVSA fue el general Rafael Alfonso Rabar, un hombre extraordinario, con una amplísima formación técnica, que ha graduado en las mejores universidades de los Estados Unidos y con maestría y además con una amplísima experiencia técnica. Fue el fundador, presidente de la CBG, fue quien construyó la represa del Guri, fue presidente de la CBF, fue el primer presidente a raíz de la nacionalización. Pero aquel señor contaba con toda una trayectoria de amplísimos conocimientos y por eso pudo desempeñar a cabalidad y con gran éxito su función. Hubo otro general, también presidente de PDVSA, el general Huacaipuro Lameda, que también tenía una formación técnica muy valiosa y que cuando llega a PDVSA lo primero que hace es buscar a las personas más capacitadas de PDVSA y rodearse de ellas y desde el punto de vista petróleos también hizo una labor extraordinaria. Ya durante el gobierno del presidente Chávez, por cierto. Pero el problema es que ahora nos presentan al general Manuel Quevedo. Yo no sé que él tenga ninguna, a menos que yo no lo sepa, yo no sé qué experiencia o qué conocimientos técnicos tiene él, yo no sé qué conocimientos administrativos, yo no sé qué sabe él en materia petrolera, creo que nadie lo sabe. De él sabemos que venía de ser, creo que el comandante del CORE 5, de todos aquellos incidentes cuando las manifestaciones del 2005, que fue acusado de grandes represiones contra los estudiantes de la población, pero son esas las calificaciones que se requieren para dirigir PDVSA. Si a mí me ponen a manejar un F-16, yo estoy seguro que lo estrello antes de despegar, pero también estoy seguro que el general, que no tiene ninguna experiencia en materia petrolera, también va a estrellar a PDVSA. Pero es que PDVSA en este momento está pasando en el momento más crítico de su historia. PDVSA en este momento, como dije antes, la producción se le está viniendo abajo, está siendo declarada en default por las principales agencias calificadoras de riesgo del mundo. Yo creo que en este momento tendría que buscar los mejores técnicos del país para tratar de salvar a la empresa. Pero yo no sé que la producción petrolera, como ellos dicen, que van a hacer que aumente la producción, yo no sé si por pararle una tanqueta frente a un pozo de petróleo, el pozo va a producir más petróleo. ¿Pues si era que vengan más detenciones luego de lo de hoy? No tengo la menor idea, porque yo no conozco la situación interna de PDVSA hace muchos años, que yo, bueno, yo me retiré de... Yo renuncié de PDVSA el mismo día que ganó el presidente Chávez las elecciones porque sabía lo que venía. Pero de ahí en adelante, PDVSA se volvió con una absoluta falta de transparencia. ¿Cómo va este panorama luego de lo de hoy? Bueno, muy delicado, muy delicado. Esto va a sembrar mucho más incertidumbre en los mercados financieros internacionales. Y si hasta el momento ellos tenían serios temores de que PDVSA no iba a poder pagar la debo, ahora esos temores se vuelven muchísimo más serios. Incluso alguien comenta por allí de que quizás el hecho de que estén culpando, diciendo que el presidente de Citgo firmó aquellas garantías sobre las acciones de Citgo sin conocimiento del gobierno nacional, que a lo mejor hubo una forma de, no sé, comentan. A mí no me consta nada de esto. Pero alguien, he oído comentarios de que eso pudiera ser un paso previo a que el gobierno desconozca esas garantías otorgadas. Recordemos que esas negociaciones se hicieron con tenedores de bonos donde participaban grandes empresas que tenían grandes abogados haciendo su due diligence. Yo pongo mucho en duda que esos abogados, después de realizar el due diligence, no se hubieran dado cuenta de que el presidente de Citgo estaba actuando por su propia cuenta o sin autorización. Pero, vuelvo a repetir, son especulaciones. Lo triste de todo esto es que la falta de transparencia con que se ha venido manejando el tema hace que todos sean especulaciones. Bueno, amigos de BPI TV, acabamos de conversar con el exdirector de PDVSA, el señor Doctor O'Hardy, luego de las detenciones realizadas el día de hoy por la Dirección General de Contrainteligencia Militar hacia Eulogio del Pino y el señor Nelson Martínez. De Caracas, Venezuela. Se despide para BPI TV, Luis Gonzalo Pérez. ¡Gracias!